Hola Cracks, antes de hacer conmigo te comenta que te suscribas y dejes tu like y tu comentario Ya lo hiciste, ok, ahora sigas con el video con mis hermanitos Hola Hola chicos y chicas, yo soy Kiko y hoy estamos en una copia de Among Us Una copia, una re copia de Among Us Una copia de Among Us, chicos, que mal, que mal, que mal, que no puedo hacerme Que skin, tu, tu, tu Ay, que lindo Yo, pero no puedo tener, bueno Es que Ya Ok Este juego solo esta para móvil, entonces estoy jugando el móvil Ah Ah Pues así entran ahí, ok Hay que hacerlo rapidito Ah, ya entendí Y los cuales quieren probar este juego en, si tienen, los cuales quieren probar este juego, y quieren saber el nombre, aquí, aquí les digo El nombre se llama impostor, la i, la zeta Nooo 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 No, pero eso que tiene que... Nooo 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 Ahora, al fin loop Nooo 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 Date la vuelta We Nooo Sí Sé que sí gané chicos gané acabo de ganar es un amor briga briga respires 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 la ¿qué? ¿qué? no sé ahora vamos a intentar vamos déjame Para tu casa Me cagué en todo Propulsa Digan Ojo que cada vez estamos en un lugar Más chiquito Del mapa Número uno de Ábrete sésamo Ábrete sésamo Envié a abrir este Este Y este Por un demonio No voy a caer en ese truco De vuelta También A ver Vamos ropa ¿Cómo lo compro? ¿Qué? No lo tengo No, no lo he cansado para que leen Tampoco para el demonio No, no sé No sé quién Tampoco para el hombre rana Tampoco a Pikachu Tampoco para el hombre rana Tampoco para el hombre rana Que es la más rara Así que La agregamos de la tienda Ahora tengo mi propio hijo Voy a aprender a hacer impostor Mira, ya está tu mamá Espera Tu mamá No sé por qué Era del mismo color Auxilio Estoy Qué tranquilo hijo Ay no Tomá Ahí casi Hola nena Tenés lo que querés ¿No? Entré Dos Unos Uy Unas 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 ¡Ugh! Sí... Mucho mejor ¿Vale? ¡Me deja enviarme un té, por favor! ¡Gracias!